Y en Australia revivieron a un bebé dinosaurio para que fuera conocido por los niños de la escuela. Miren como este bebé tiranosaurio empezó causando miedo a los escolares y terminó jugando con ellos. Lo revivieron al menos en imagen con esta réplica que tiene imagen y grullidos de un tiranosaurio rex. Miren como el ingenioso bebé tiranosaurio causó conmoción entre los niños de la escuela. Pero poco a poco se fue ganando su confianza con decirles que al final de la visita terminó jugando carreritas con los escolares visitantes. ¡Ah, qué tiranosaurio tan juguetón y tan insólito! Parecía real, ¿no? Sí. Parecía real el dinosaurio. Excelente idea, ¿no? Para que los niños se familiaricen con la historia de nuestro mundo, ¿no? Sí, de la evolución.